¡Suscríbete al canal! Así que si os preguntáis por qué salgo aquí, pues es por esto, vale Pero bueno, eso es de cajón En fin, vamos a intentar vencer al siguiente miembro Chicos, que no sé cuál es Vamos a entrar aquí No tenía pensado la verdad cuál fue la siguiente, pero bueno Entramos aquí, vamos a ver si podemos vencerlo Y nos podemos aquí hacer con otra victoria, con estos tipos, con los miembros Así que vamos allá Vamos a entrar en este tipo, estaba, este agujero estaba en Isla de Muerta, creo Vamos a ver Así que, echar un ojo al capítulo anterior, chicos Porque la estrategia Vamos, es decir, habilidades, nivel y demás Está exactamente igual que en el capítulo anterior, vale No voy a cambiar nada Así que pasaros en el capítulo anterior Todas las habilidades y demás están puestas Mira, aquí está, el agujero este, vale Bueno Pero sí, ¿por qué no? Vamos a enseñar las habilidades, ¿no? No me cuesta nada tampoco Bueno Aquí, como veis, están todas intactas No las he cambiado, vale Están todas igual Y ahora en adelante Vamos a intentar vencer Si podemos, por supuesto Vencer al siguiente miembro Pues vamos a intentar, digamos Combater con ellos con esta condición, vale Con estas habilidades, este nivel y demás Aquí veis Si vemos que este combate también será estupendamente bien Pues los siguientes supongo que también serán facilitos Pero bueno Vale, lo que se iría a poner es esto Un accesorio más Vamos a darle a Sora un poco más de fuerza al pobre A este pobre hombre, a ver Vale, este Aro de turmalina Perfecto Muy bien A ver Vamos a cambiar un poco los objetos En lugar de poner ultrapociones Aquí a saco Vamos a meter Elixir, por ejemplo Los que tenemos Porque no tenemos más Estamos un poco escasos, la verdad Y el elixir, vale Así lo dejamos Muy bien Y el resto pues ultrapociones Perfecto Bueno Pues venga Mucha suerte Chicos, vamos allá A ver quién es Bien Vamos a hacer Lo un poco escorso Vamos a hacer Y Tipo No 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 A ver Es Venga, allá vamos. Que empiece el espectáculo. Vamos a ver. Vamos a emplear la forma final. A ver, o estoy bizco o veo dos. Está duplicado, hostia puta. Venga, con espejo todo el rato. Vale, vale, se duplica, se duplica. Bueno, bueno. Venga, te tengo. A ver, Sora. Cuidado, Sora. Cuidado. Vale, a ver, sin fusión. Vamos a ver. Venga, un límite. Vamos allá. Venga, vamos. Barra y media le queda. Barra y media. Vale, vaya, Barra y media me está detando. Así no vale, sois más, hijos de puta. Venga, unificar. Vamos ahí. Eso. Venga, lo tenemos. Vale. Bueno. No parece tampoco muy complicado, ¿verdad? Yo creo que tan sencillo como el anterior, como Lexaius. Pero... Evidentemente esto es por el nivel que tenemos, ¿no? Y todas las habilidades prácticamente puestas, pues... Facilita mucho las cosas, sin duda. Pero bueno. Vale. Ahora, en teoría, no está otra receta. Acordaros que todos estos tipos no están recetas, chicos. Lexaius, si no me equivoco, no es tío receta trascendental, me parece. Y este no está otro, como ves. Receta Iónica. Vale. Son para fabricar... Eh... Armas y... Bueno, eh... Objetos nuevos. Vale. Así que... Vamos a entregársela, ya que estamos al Moguri. A ver qué nos saca. Así que... ¿Qué os ha parecido el combate? Dejádmelo en los comentarios. A ver si... Bueno, os ha parecido más fácil o más difícil que el anterior. Para mí... Yo creo que... Eh... Bueno, un término medio. Ni muy difícil ni muy fácil. Pero bueno. Esperemos que en los siguientes, pues... Al menos, podamos... Complicarnos un poco más. Porque tan fácil es... No sé, como que... Digamos, pierde un poco la gracia, ¿no? Así que... Bueno. Pues... Lo dicho. Vamos a... Entregarle al Moguri esta receta. A ver qué... Nos saca. A ver. Vamos a... Por Royal, venga. Hacer puñetas. La emboscada. Hacer puñetas. La emboscada. Y no está No está cogida Vamos a ver, no está cogida porque No llegamos con un salto A ver, aquí tenemos que subirnos a una A una plataforma más alta Vamos a hacer como cojones Me las apaño para cogerla Vamos ahora, tú puedes, ánimo A ver Necesito una escalera Por favor, que alguien me tire una escalera Alguien tan amable no sería Capaz de Una puta escalera, tío, para coger ahí Esa corona, vamos a ver No nos hacen caso, pues A ver, esta aquí quizás Ah, sí A ver Vale, vale Muy bien Está claro, ¿no? Cómo se coge, saltando desde ahí Muy bien, con planeador Perfecto Vale, ahora Viene lo curioso, ¿no? A ver dónde coño está el Moguri A ver Cuidado ¿Es por aquí? Me parece que sí Sí, es por aquí Bueno Eh, un detalle Acordaros, capítulo anterior Entramos en Eden de la Convergencia En Belge Radiante Tras matar a Alexeus A ver, no sé qué cojones pasa con el mando Creo que Me falla Fijaros, estoy corriendo esta hora A veces como parado Como quieto, ¿no? Joder Estoy tomando, tío Bueno Sí, fijaros Estoy, mira, mira, mira Estoy corriendo y están dando Sora Vale Pues como os decía Chicos En Belge Radiante Ahora que por fin hemos vencido a esta A esta tipa Está su versión más fuerte Los datos De su versión más fuerte ¿No? Por así decirlo Así que Ya sabéis Eso también va a formar parte de la serie Dado que es otro reto Mucho mayor Vale Cuando venzamos a todos estos tipos Las copias Iremos a por los Vamos Las versiones Por así decirlo Más fuertes Vale En esa estancia A ver Vale Has entregado tal tal Todas las recetas Muy bien Vale ¿Qué tenemos, Mowry? ¿Qué me sacas? Dije galvánico No se puede crear Necesitamos ilusión extraviada Piedra evocadora Roca evocadora Y atención a los dos últimos Que no sé ni ¿Qué cojones son esos ingredientes, tío? Piedra sosegada Y roca sosegada ¿Qué cojones son esos materiales, tío? Son como setas, ¿no? Como champiñones Vale Pues habrá que buscarlos Tengo una niña idea De cómo se pueden conseguir ¿Os acordáis de las setas? Estos tipos tan raros Que eran como Bueno, una especie de Minijuego En ellos, ¿vale? Había que hacer ciertas cosas con ellos Y si logramos hacerlo Pues no estaban cosas Y creo que estas cosas Vamos La piedra y la roca En este caso Pues se consiguen así Así que vamos a esperar Dado que eso por ahora Pues no Vamos a hacerlo De momento, chicos Vale, así que Lo que sí podemos hacer Me está dando un poco de De penilla Al Moguri Vamos a Que le queda poca experiencia Como veis Para alcanzar el nivel 9 Nivel maestro Vamos a intentar crear No sé, algo Esto por ejemplo Impulso ofensivo Vale Metemos aquí esto Es el impulso de vigor Vale, venga Le metemos otro Y uno más Y ya tenemos al Moguri En su nivel el máximo Vamos a que podemos crear Algo simple Esto por ejemplo Esto por ejemplo Venga Vale Moguri principal El nivel de Moguri ha aumentado Los materiales de las recetas De categoría S Se reducen a la mitad Perfecto Vale Muy bien No sé si esto era parte De un trofeo Me parece El hacer que el Moguri Alcanzase el nivel máximo Nivel 9 Pero bueno Tampoco tiene mucho misterio A base de crear Crear y crear cosas Pues como veis El Moguri sube nivel Hasta este tope Nivel 9 Chicos, vale Si estáis en el final del juego Pues es posible que ya Estéis muy cerca De alcanzar el nivel 9 Pero bueno Ahora lo que más me interesa Es conseguir el Puñetero Orichal Kun Mas Que nos queda Para fabricar El armartema Ya sabéis La última Bueno, la última No sé si en esta versión Había más armas De Sora Aparte de esta Creo que sí Pero En fin Es eso Nos queda este Orichal Kun Mas Bueno A ver Vale Bueno Así se va a quedar Chicos Vale Vamos a guardar Y Bueno El capítulo en sí Es Es corto Es cortito Va a ser cortito No voy a hacer nada más Como ya os dije Todos los miembros De la organización 13 Pues quería hacerlos En capítulos separados Episodios diferentes Vale Para no liarnos Más que nada Así que Bueno Espero que os haya gustado Este Este combate Tan épico Epiquísimo Y nada Próximamente más vídeos Chicos Espero que Os haya gustado el vídeo Comentarlo Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima